Yo lo sé, yo lo sé, lo sé muy bien, lo sé muy bien Yo también, sabe muy bien, te digo que es lo que quieres placer Me llamas y me buscas, yo te hago mujer Yo lo sé, yo lo sé, lo sé muy bien, que quieres hacer En mi cama lo hacemos a oscuras Me gusta cuando se quita la ropa, se pone bien loca Cuando ella se toca, moviendo ese cuerpo es peligrosa Una abusadora se sube la nota Me gusta cuando se quita la ropa, se pone bien loca Cuando ella se toca, moviendo ese cuerpo es peligrosa Una abusadora se sube la nota Ella hace sube en la nota, sube los niveles y el party es a que explota Moviendo ese cuerpo no es cualquiera, pero en la cama como lo mueve Fine, con esa figura te pone rai, con unos chorcitos que dice Nike Moviendo ese cuerpo de criminal que a la vez me pone a pecar Pero me lleva a un viaje, a un viaje especial Y no sé, no sé, de pronto me puso a volar Me gusta cuando se quita la ropa, se pone bien loca Cuando ella se toca, cuando ella se toca, moviendo ese cuerpo es peligrosa Una abusadora se sube la nota Es que es la única en mi lista, cuando ella pasa, me daño la vista Simplemente es una especialista, como te hipnotiza y la forma en que te mira Es que yo sé que tú no te dejas llevar Pero tranquila, que estás escondida Tú vas a bailar, a gozar y algo más Noche de fuga, te voy a devorar Es que yo sé que tú no te dejas llevar Pero tranquila, que estás escondida Tú vas a bailar, a gozar y algo más Noche de fuga, te voy a devorar Yo sé que tú quieres estar conmigo Pero donde no hayan testigos En un lugar a lo escondido Aparte, yo te toco y te llevo hasta Marte Esa es otra cosa aparte Pero esta noche voy a devorarte Y en mi corazón voy a desagrabarte Pero en mi cama voy a secuestrarte Yo lo sé, lo sé, lo sé Lo sé muy bien que quieres hacer En mi cama lo hacemos a oscuras Yo también, sabe muy bien Te digo bien lo que quieres placer Me llamas y me buscas Yo te hago mujer Eso es para ti Ya sabes, Seitan Music De Singardou Para ustedes